¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Qué placer! ¡Qué placer, placer! Cabalmente lo mismo digo yo, Rodrigo. Lo mismo digo, buen amigo. Renato, Renato, apenas te le conozco y eres todo un hombre. Don Rodrigo. Ah, por favor, por favor, evitemos esas formalidades. Dime simplemente Rodrigo o en todo caso llámame tío. Lo haré si así le agrada tío. ¡Hijas mías! Sin miedo a jurar, me atrevo a afirmar que yo también apenas puedo reconocerlas. Están hechas unas jovencitas agraciadas y muy hermosas. Gracias, padrino. Regina. Aime. Tenía tantos deseos de verlo de nuevo, padrino. Igual que a usted, madrina. Renato, Renato, hijo. Me has saludado adecuadamente a Ine y a Regina. Estaba ansioso por verlas y te has quedado mudo. Lo que ocurre es que he quedado gratamente impresionado por su belleza. Estoy verdaderamente sorprendido. Renato, ¿no seas tan adulador? Tú también estás muy apuesto. ¡Regina! Déjame irse de cerca, Regina. Renato tiene razón. Las dos han embellecido muchísimo. Gracias, madrina. Mi madre se ha expresado con justicia. Las dos están muy hermosas. Cualquier hombre se sentiría feliz de desfazarlas. Regina, Aime, Rodrigo, vive Dios por el gusto de tenerlos de nueva cuenta en casa. ¡Salud! 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 Pero no vamos a quedarnos a vivir aquí en la finca, ¿verdad? Yo deseo vivir en el puerto. Alternaremos nuestra estancia en las dos casas, aquí en la finca y en el puerto. Aunque yo te aseguro que si bien el puerto tiene un encanto especial, no hay nada más hermoso que vivir en el campo. A mí siempre me gustó más la tranquilidad de la finca. Por mí, viviría aquí encantada. En ese sentido, tú y yo somos bastante diferentes. Santa Regina. Santa Regina. Así me chanceo con mi hermana. Además, ella es una gran aficionada a la fotografía. ¿A la fotografía, hija? Muy bien. Pues aquí tendrás múltiples y variados paisajes donde inspirarte. Padrino, eso espero. Yo podré acompañarte, encantado. Te mostraré lugares inimaginables. Nuestros paisajes son maravillosos. Con su permiso. Solo vine a avisar que ya están los baúles en sus respectivos aposentos. ¿Cómo has estado, Clemencia? Cada día más vieja y más lerda. Pero siguen a nuestro servicio. Y piensa hacerlo hasta el día en que me muerda. ¡Ay, mis niñas! ¡Fuerita! ¡Clemencia, nana! ¡Mi herida, mi herida! ¡Ay, pero ven, ven, ven! ¡Qué gusto de volverte a ver! ¡Clemencia, Clemencia! Ya es hija de importunados, recién llegados. Seguramente están exhaustos y desean descansar. ¡Ay, acompáñanos, nana! Con permiso. Con permiso. ¡Ven, por aquí! Permítanme, yo los acompaño. Quiero solicitarles un gran favor. ¡Ay, Rodrigo, lo que tú quieras! Me gustaría preparar una tertulia para recibir a Federico Martín del Campo. Federico Martín del Campo. Así es. Viajó con nosotros en el barco y pude percibir que es solo un caballero. Por lo que me pareció un excelente partido para Regina. Me gustaría formalizar su relación y fijar una fecha para la roda. Por Dios, Rodrigo. ¿De verdad estás decidido a casar a Regina aunque ella no quiera? Todos nosotros sabemos que el matrimonio es un asunto muy serio. Ay, que no, no. El que tus comentarios están fuera de lugar. Rodrigo sabe muy bien lo que le conviene a Regina. Es su padre y sabe lo que hace. Yo apoyo su decisión. Quieres contar conmigo para organizar esa tertulia y anunciar el compromiso de Regina con el joven Martín del Campo. ¿Está bien? Voy a opinar más sobre ese asunto si así está decidido. Rodrigo, me gustaría hablar contigo unos momentos a solas para ponerte al tanto de nuestros negocios. Si van a hablar de negocios, entonces me retiro. Por favor. Gracias por ver el video.